Esa es la música del Miguelón Sale Vamos agarrando pareja, la llevamos a la pista Porque esto tiene sabor, tiene ritmo Se llama y se titula Música, maestro Eba Vámonos a bailar todos los magníficos de la cumbia El internacional Roja, roja, roja Sale Miguel Sánchez, sonido más, más, más Eba Ya venimos Ya llegamos Leicu Queens Palace Ya nos reportamos La segunda voz del Mr. Chucky Sale, sale Con Gerardo Rosas Dos amores Abrazos Cuando salgan de un baile Es por una sola razón Para representar Toda la sangre sonidera Smoky Smoky Jenny Cadena Lobo Quintana Miguelón Y Pancito Percho Popeye Marcos Flores Johnny S. Hugo S. Hugo Nata Pequeño Scrappy Faraónico Latino La Peñita Olivia Cordes Anita Cordes S. Penny El Pablo Jones El Torito Michelle Toda la sangre sonidera Y su pequeña Tumecini Y ahora Los ángeles California Desde Ocotequila La Bella Famoso Chabacón Toda la nueva era Y que suene Perrón Una nueva era Una nueva era Una nueva era México U.S. El Imparable Morales Johnny Army Scrappy Kevin Centranito Yaya Otega David Vázquez Danny Mr. Panda Ese Fantasma Chivo Rafael Solís Scoopy Smiley Junior Lady Sony Marialita Chaparrita Y Z Famoso Chabacón Siempre con el sonido El sonido Que toca chido La cumbia del gay Ajá La baila de San Martín La pumbia del bailar Dale sabor Chile, limón y papaya Llegó la mera crema y nata Nueva York Inalcanzable Desazón Venga para Giovanni Aca Evelin Solar Laura Chiquito Fichet Silva Emily Ulises Mr. Chang El Gringo Chasperito Johnny En Nueva York Esa bomba Valencia La Yemi Yoki Estereo Nova Puro pero puro Inalcanzable Del sabor con Máser Dale sabor Al sabor Me salió un verso y una rima Somos organización sangre sonidera Que estamos ya en tu cabina Para que veas Que se te quiere y te estima Smoky Jenny Cadena Lobo Popeye Hugo Pablo Bartos El Torito Benny Scrappy Ese Migueloni Vasito Johnny Paraónico Latino Es nada Dios Hernández Cordelio Esa Peñita Anita Cortez Olimia Michelle Sonideros de paz Toda la sangre sonidera Más 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 Sabor Hemos venido Hemos llegado Al evento más esperado Una vez más Magníficos de la Cumbia Angie García Magnífico Poncho Pérez Cherokee El Chino Alex Magnífico Peter Vázquez Víctor Danito El Magnífico Mayor Ese es Rojas 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 Mi carnal Del Nilo Rob Recordando Siempre con el Miguel No somos muchos Pero que Pero los que estamos Siempre te apoyamos Nuestra organización Donde quiera Vamos Representando Toda la nueva era Que suene Que suene Que suene Toda la nueva Era 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 México U.S. El Imparable Morales Johnny Alvin Scrappy Kevin El 60 Vito J.J. Otera David Vázquez Danny Mr. Panda Fantasma Chivo Rafael Solís Stoopy Smiley Junior Lady Sonny Marianita Esa chaparrita Y ser Famoso Chabagón Más 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 J.O.K.E. Company Y carnal El Twinkie El Panejo Todo el club Changuitos Changuita 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 Para la frase Del famoso Charlie Ruiz Para sonido Gigante Sangre sonidera El Smoky J.J.O.R.T.E. J.J. Ortega Kevin Toninho Eric Campa Mario Ortiz El famoso Charlie Ruiz Ya llegó Tim Carnalito Ese Ese chilefrino Toda la banda De Veracruz Quiz Nueva York Tú me sigues Yo te sigo Siempre con el Miguelón El sonido El sonido El sonido master Que toca chido Marcos En vivo Marcos En vivo Sea Gerardo Rosas Indianápolis Tú me sigues Yo te sigo Todos los inalcanzables Del sabor Siempre Siempre Con el Miguelón Tú me sigues Yo te sigo Sea Música Savor Y-y-y-yo Y-y-yo